¡Hola! Ranita, mira, mira quiénes están ahí. ¡Hola, mis amigos! ¡Son los chicos de camisa verde! ¿Viste, Ranita? ¡Qué guapos! ¡Ay, Ticha y Laura, qué lindo verlos! ¿Sabes, Ticha y Laura, con esos amigos cantamos muchas canciones? ¡Claro, Ranita! Y espero, chicos, que se estén lavando muy bien las manos, que no salgan de la casa, que sean muy obedientes. Son cosas muy importantes, Ticha y Laura, y que siempre se acuerden de decir, por favor y gracias. ¡Claro, Ranita! ¿Sabes qué estoy pensando? Si los chicos habrán practicado a cantar la canción de los monos que les mandamos la vez pasada, ¿te acordás que rimaban las palabras? Así rimaba colchón con botón, avión con camión, nariz con lombriz. ¡Ah, eso es, Ranita! Cantémosla, a ver, a ver qué tal les ha ido a los chicos con eso. ¡Listos! Dicen que los monos no se ponen camisa, porque los monos chicos se mueren de la risa. ¡Qué bien que le viene! ¡Qué bien que le va! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen que los monos no se ponen por bata, porque los monos chicos lo jalan de la pata. ¡Qué bien que le viene! ¡Qué bien que le va! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno más! A ver, dicen que los monos no van a la escuela como nosotros, porque a los monos chicos les duele la muela. ¡Qué bien que le viene! ¡Qué bien que le va! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! Y ustedes acuérdense de seguir inventando y encontrando palabras que rimen. Ahora, ¿se acuerdan que el otro día habíamos visto unos videos, bueno, ustedes los dieron algunos en la casa, sobre los instrumentos musicales? Pues hoy vamos a ver algunos instrumentos musicales aquí en la tableta, porque vamos a aprender una canción cortita de los instrumentos musicales. Vamos a ver una trompeta. Vamos a buscarla aquí, la trompeta. Todos vamos a ver la trompeta. Vamos a ver... Esta es la trompeta. Es un instrumento de viento de la familia de los instrumentos de metal. Ahora, vamos a buscar un clarinete. El clarinete también es un instrumento de viento, porque se sopla. Pero es un instrumento de viento de madera. Veanlo. Este es el clarinete. Ahora vamos a buscar el violín. Yo creo que el violín, muchos niños lo conocen. El violín. El violín. Vamos a ver el violín. Aquí tenemos un violín. Veamos el violín. Muy bien. Y también en la canción que vamos a aprender, habla del tambor. Este es el tambor. Bueno, este es un tipo de tambor. ¿Verdad? Hay tambores como los que usan los chicos de la escuela en la banda. Son diferentes. Ahora vamos a poner una canción muy bonita de unos payasos que se llaman los pirulos. Y la canción se llama la orquesta. Entonces nosotros vamos a escuchar la canción, la podemos cantar, y vamos haciendo los movimientos de los instrumentos. Por aquí tengo un cascabel. Si ustedes tienen por ahí el instrumento que hicieron, o algún instrumento, o pueden conseguir una tapa con una cuchara, o dos cucharas, pueden servir como instrumento. O si no, pues las palmas. ¿Verdad? Vamos a ver. La canción, la orquesta de los pirulos. Listo. Vamos a ver. Vamos. Mi familia. Ahora aquí. La trompeta Si tocó el clarinete Si tocó el violín Si tocó el tambor ¡Vamos! ¡Ahora aquí abajo! La trompeta Siempre tocaba trompeta Y de abuelo Con un lleno La lección es de con el mar Si tú quieres Que te enseñe A tocar la melodía Que te enseñe ¡Muy bien! Muy bien Ustedes la pueden poner Toda la canción en la casa Y pueden bailarla Ahora Vamos a usar el tambor de pitch Y vamos A aprender Que en la música Nosotros podemos Tocar fuerte O tocar suave Cuando tocamos suave Se dice que tocamos piano ¿Por qué? Porque en italiano La palabra piano Significa suave Entonces vamos a poner Una marcha Y vamos a hacerla Se llama la marcha Radesky Se llama la marcha Y vamos A tocar El tambor Con la marcha Radesky Si oímos Que la marcha Se escucha fuerte Tocamos Fuerte Si tocamos Si se oye fuerte Si se oye suave Tocamos suave Vamos a ver Ustedes busquen un instrumento Y marchen Vamos a hacerla suave Fuerte Suave Muy bien Muy bien Bueno Chicos Eso ha sido todo Por hoy Recuerden La canción De la orquesta De los pirulos Y la marcha Radesky De Johan Strauss La marcha Radesky Ustedes la ponen En la casa Y juegan Ranita Despídete Chao chicos Hasta luego Nos vemos La próxima semana JadadORY Chep chakra Chep chakra K